Estoy agradecido por los momentos maravillosos que me regalas Por estar conmigo en los momentos más difíciles de la vida Princesa, para mí lo eres todo, Sayon Me gusta cuando dices que me amas con solo mirar A los ojos, me gusta cuando dices que tu amor será solo para mí Y que no habrá nada en este mundo que nos pueda separar Y que estarás a mi lado para siempre Por eso yo te amo como nadie en este mundo Y te siento lavada en mi corazón Y no hay nadie que nos pueda detener Estar contigo es lo más hermoso amor Y no hay nadie en este mundo que me haga sentir este sentimiento tan sincero que yo siento por ti Amor, yo te amo como a nadie Mi corazón solo a ti te pertenece Amor, yo solo quiero darte amor Déjame llenarte de felicidad Entregarte todo lo que tengo Quizás parezca poco pero es todo lo que tengo yo Quizás no será fácil pero sí Pase lo que pase te amaré Te amo como a nadie en este mundo Y te siento lavada en mi corazón Y no hay nadie en este mundo Y no hay nadie que nos pueda detener Estar contigo es lo más hermoso amor Tú me trabas en tus besos Tus carillas, tus abrazos Que me amas cada día Es un regalo tan divino para mí Me vuelve loco tu presión Tu amor, mi adicción Tu locura que amo tanto Eres todo lo que anhelaba para mí Amo tu locura Tus celos, tus enojos Que me amas cada día Es un regalo tan divino para mí Amor Yo te amo como a nadie Mi corazón solo a ti te pertenece Quizás no será fácil pero sí Pase lo que pase te amaré Te amo como a nadie en este mundo Y te siento lavada en mi corazón Y no hay nadie que nos pueda detener Estar contigo es lo más hermoso amor Romantic style in the world Para la niña más hermosa del planeta entero Sayo Liberty Records.com Doctor Yam Yans Forever Yano 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 Yano